¡No, no pasa nada! Y todos los traidores que va a comandar ¡Déjeme, déjeme, déjeme, déjeme Como los soldados deslizados vamos a encontrar la gente y los que han estado y la gente es mi vida con su vida y el mundo se va a pensar 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 y todos van a estar y todos los mayores se van a comandar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!